Todo lo bueno regresa, la vida te recompensa, todo lo bueno regresa. Ayudar, me voy a cortar, vas a sumar, vas a ganar. Todo lo bueno regresa, la vida te recompensa, todo lo bueno regresa. Tiene tu alma y alegrar tu corazón. Así dieron inicio las 27 horas de amor de la Teletón 2019, en las que personalidades de televisión, radio, músicos y cientos de salvadoreños se unieron bajo el lema Todo lo bueno regresa. Este 2019 la meta es de 1.537.527 más un dólar, cuyo objetivo es el de ayudar a más de 6.000 familias salvadoreñas. Teletón se realiza el 22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones CIFCO e incluirá la participación de artistas como Ale Martore, Sal Salvador All Star y Salsón, Yulisa Ventura, Sharon Salazar y La Calle, Camelo y Tónico 86, así como el Príncipe de la Salsa, Luis Enrique. Usted también puede sumarse para alcanzar la meta a través de los distintos métodos de donación y contribuir a que cientos de personas sean beneficiadas. Este es un informe de laprensagrafica.com Yo quiero ayudarte, todo lo que no regresa.